El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, presentó a la sociedad el proyecto que busca reformar algunas de las normas del juego que rigen las jornadas laborales, los términos de los contratos por prestación de servicios, el trabajo en plataformas digitales, los pactos colectivos, entre otros. Esta presentación se llevó a cabo en mediaciones de la Plaza de Armas, en Bogotá. Al evento asistieron diferentes sectores laborales y sindicales que acompañaron directa o indirectamente la formulación del proyecto de ley, desde las centrales sindicales, los gremios económicos y representantes de entidades como la OIT. Es importante mencionar que durante este acto simbólico, el presidente de la República hizo una especial alusión al acoso laboral y sexual en lugar de trabajo. Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país. Debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país. Debe permitir que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad, precisamente porque pueda disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial. Ese mundo fragmentado del movimiento obrero, en 80, en 100 sindicatos por entidad, que nos recuerda la tesis de la libre competencia del mercado. Cuando el mundo obrero tienes que unificarse para poder ganar capacidades de negociación. De otro lado, cabe recordar que esta reforma laboral aborda como puntos principales los contratos por prestación de servicios, la jornada diurna y nocturna, el pago del 100% del recargo dominical, el trabajo por medio de plataformas digitales, la violencia y el acoso laboral y sexual en el trabajo, los pactos colectivos, la libertad sindical y el trabajo rural. Sobre estos puntos, en esa misma jornada, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también se pronunció. Hoy podemos decir con certeza que tenemos la más ambiciosa reforma laboral del presente siglo. Con orgullo puedo decir que nuestro enfoque dialogante identifica con claridad en el proyecto de ley que hoy radicamos. Tenemos un texto que nos permitirá avanzar a una sociedad que reconoce la importancia de los derechos laborales, dignificando desde un sentir humano el valor real de la producción, pero también de la reproducción de la fuerza de trabajo en un esquema que sin duda seguirá siendo un reto político acorde con la posibilidad de ejercer a plenitud nuestra ciudadanía social, formalización laboral, con salarios dignos que permitan darle bienestar a las familias colombianas, derechos laborales y prestacionales acorde con nuestros contratos, eficacia del derecho de asociación, pero sobre todo con la posibilidad de poder crecer colectivamente como sociedad en una dinámica económica que requiere de las empresas, pero también de los trabajadores y trabajadoras como generadores de riqueza. Ha sido nuestro propósito cumplir los acuerdos bajo la premisa diálogo para acordar, acordar para cumplir y cumplir para transformar. Por ello, un elemento positivo y que fue tenido en cuenta por los equipos de gobierno fue darle enfoque jurídico a la reforma que fuese respetuoso del principio internacional de la buena fe. La reforma y sus efectos nos permitirán cumplir con las obligaciones derivadas de los planes de acción laboral con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos. La hoja de ruta con la Unión Europea o dar viabilidad a la agenda de derechos que se deriva de las recomendaciones de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Finalmente, es importante precisar que la reforma laboral llamada Trabajo por el Cambio recibió insumos de diferentes sectores del mundo laboral, donde empresarios, centrales obreras y sociedad civil en general participaron de diálogos vinculantes.